Buena gente, hoy les voy a mostrar cómo tocar este temazo de los redondos Gualicho y bueno, les recuerdo que es una versión adaptada para guitarra criolla o sea, ni siquiera voy a hacer el punteo del principio porque no lo sé, no lo puedo sacar soy muy malo punteando, pero bueno, pude sacar los acordes de la base de la canción para poder tocarla en un fogón o con amigos, con una guitarra criolla y bueno, les recuerdo si quieren colaborar con el canal pueden suscribirse, pueden comentar, pueden compartir el video y no olviden darle like que se los agradezco mucho bueno, yo voy a tocar la canción entera para que vean cómo suena y el que más o menos lo entiende la va a poder sacar mirándome los acordes y el que no entiende, al final voy a explicar los acordes y el rasgueo de sus bunteos según el נvi β dort far de sus Zimmeró pero de afяниste ¡hmm! vean cómo suena rarkando de la mar rarkando la mar y de оргán lo entiende delrio Con lo que cuesta amar a un puto, amar a un puto, que vayó en este pan y otro. Con lo que cuesta amar a un puto, amar a un puto, que vayó en este pan. Con lo que cuesta amar a un puto, que vayó en este pan y otro. El punteo, vaca, el punteo. El punteo, vaca, el punteo. Y eso es amar a un puto, con lo que cuesta amar a un puto, que vayó en este pan y otro. Vuelve a ser chaparrón, pero también tormenta. Con lo que cuesta amar a un puto, que vayó en este pan y otro. Bueno, les explico cómo es. La introducción, les voy a explicar el rasgueo primero, mirá. Esto es un re, que es primera y tercera cuerda en el segundo traste, y segunda cuerda en el tercer traste, y la cuarta cuerda al aire. Esa es la nota fundamental de la canción, es un re, el cual hace un jueguito pisando la primer cuerda en el tercer traste. Que ya la tenés pisada, la primer cuerda en el segundo traste. Vamos a hacer... Eso lo vamos a hacer. Y el rasgueo es así, mirá. Es uno para abajo, uno para arriba, otro para abajo, otro para arriba y tres para abajo. Mirá. ¿Viste cuando piso en la primera cuerda en el tercer traste y cuando la suelto? ¿Eh? ¿Viste? Uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba y tres para abajo. Después pasa al La menor, un La menor, que es la segunda cuerda en el primer traste, y la tercera y la cuarta cuerda en el segundo traste, y la quinta cuerda al aire. Eso es un La menor. Entonces, veníamos del Re. Es uno para abajo. Uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, y pasa al Do. Que el Do es la segunda cuerda en el primer traste, la tercera cuerda en el segundo traste, y la quinta cuerda en el tercer traste. Vos venís del La menor. Lo único que tenés que hacer es subir este dedo acá. ¿Eh? Entonces dijimos que el La menor es un golpe para abajo, uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, y uno para arriba, y pasa al Do. Que el Do es un golpe para abajo, uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, y dos para abajo. ¿Eh? Mirá desde el principio. ¿Eh? Eso lo hace en la primera vuelta. En la segunda vuelta, el rasgueo es igual, excepto esta última parte del Do que lo cambia. ¿Eh? Es un golpe para abajo, ¿Viste? Es cuatro para abajo. ¿Viste? ¿Eh? 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 Si lo hace la vuelta entera sería... Si lo hace la vuelta entera sería... Si lo hace la vuelta entera sería... ¿Eh? Si lo hace la vuelta entera sería... ¿Eh? 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 Eso lo hace como dos veces y después hace un Mi menor, que es un puente. ¿Eh? Es cuatro para arriba y cuatro para abajo. Y lo repite. ¿Eh? Ahí viene la parte cantada, que es igual que lo que ya expliqué antes. El Re, el La menor y el Do. Perdónenme, recién no expliqué el Mi menor. Para los que no saben, es la cuarta y la quinta cuerda del segundo traste. Y todas las demás cuerdas al aire. ¿Eh? Ese es el Mi menor. Entonces, venía. Ah, perdón, perdón, gente. El Do, yo expliqué el Do. El Do tiene que ir con la primer cuerda en el tercer traste. ¿Eh? Esta acá hay que pisar. ¿Eh? Y bueno, hace el puente con el Mi. Y empieza a cantar. Y ahí viene el estribillo con lo que cuesta armar un full. ¿Eh? Que sería un golpe para abajo, un golpe para arriba, dos para abajo, tres, perdón. Empecemos de nuevo. El estribillo es con Mi menor. Con lo que cuesta. ¿Eh? Que son un golpe para abajo, un golpe para arriba, tres golpes para abajo, un golpe para arriba, un golpe para abajo y un golpe para arriba. ¿Eh? Que son un golpe para arriba, un golpe para abajo, un golpe para abajo, un golpe para abajo, uno para arriba, tres para abajo. ¿Eh? Que son un golpe para abajo. Y ahora uno para arriba, uno para abajo y uno para arriba. Entonces sería así. Sol. ¿Eh? De nuevo. Mi menor. ¿Eh? ¿Saben qué parte es, no? Mi menor. 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 ¿Eh? Bueno. No estoy explicando que esa parte es un Mi menor. Con lo que cuesta. Este es un Sol, ¿eh? Quinta cuerda en el segundo traste y sexta y primera en el tercer traste. y todas las demás al aire y después hace un la que son segunda, tercera y cuarta cuerda en el segundo trato ¿eh? y ahí empieza con la otra estrofa que es igual que la primera lo único que cambia es que cuando viene el estribillo después de la segunda estrofa o sea, hacemos una estrofa el zumba se colgó, el bonde a finisterre pa pa pa, con lo que cuesta armar un club, pa 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 un full, y después viene la segunda estrofa ¿cuál he hecho de olvidar? ¿eh? apretado las manos pa pa pa, y viene el estribillo nuevo ahí se queda colgado en el mi menor mientras que antes no, antes hacía el sol y el la también ¿eh? en el segundo estribillo no hace todo el tiempo el sol y el la solo que en la última vuelta se queda colgado en el mi que es el pie para el punteo que yo no voy a explicar el punteo porque encima no es un punteo es un solo de saxo o trompeta no me acuerdo pero bueno, nosotros tenemos que hacer la base de esa parte que ahora se las explico pero entonces vamos de nuevo desde el último estribillo que se queda colgado en el mi esa es la parte del punteo ¿eh? que la parte del punteo esta es un sol séptima primer cuerda en el primer traste quinta cuerda en el segundo traste y sexta cuerda en el tercer traste ¿eh? y da unas cuantas vueltas con ese sol este es un mi que es como un do ¿viste? el do que haces acá pero lo haces en el quinto traste y agregas la tercera cuerda en el séptimo traste o sea sería la segunda cuerda en el quinto traste la cuarta cuerda en el sexto traste y la quinta cuerda y la tercera cuerda en el séptimo traste y deben sonar todas las cuerdas ¿eh? después de ese en este sol séptima y en este mi da unas cuantas vueltas son como cuatro creo y después va a un do séptima que es con la misma posición de los dedos acá lo transportás acá el do séptima ¿eh? que da menos vueltas que el sol séptima y el mi porque se reparten las vueltas entre este do y después tenés que hacer un la segunda, tercera y cuarta cuerda en el segundo traste ¿eh? entonces la parte del punteo sería vamos de nuevo pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa después que termina el punteo se queda en el hace el re se queda con el re unas cuantas vueltas y empieza a cantar caldo de menos que y bueno repite todo lo mismo que ya expliqué antes con la diferencia de que el último estribillo no porque repite caldo de menos que son de agua maldita que se yo el estribillo con lo que cuesta armar un fútbol papá vuelve de nuevo a otra estrofa que es la que dice puede ser chaparrón pero también tormenta que se yo y vuelve al estribillo que esta vez el estribillo lo repite dos veces pero la segunda vez cuando termina se queda en un la que es el final mira cómo es lo voy a repetir dos veces el estribillo como es con lo que cuesta armar un fútbol armar algún puto fútbol y jugarlo en este patio dios con lo que cuesta armar un fútbol armar algún puto fútbol armar algún puto fútbol y jugarlo en este patio dios y termina con un mi menor bueno espero que les haya servido gente que les haya gustado y nos vemos la próxima luna 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 luna